Siloé, Sirihuaí con esta hermosa panorámica del sur occidente de la ciudad de Cali y con la montaña mágica de Siloé así es una tarde noche acá en la ciudad de Cali perfeccivamente en esa montaña mágica de Siloé es la que ustedes observan cuando ya comienzan a enseñarse algunas luces en el territorio estamos desde el Chappie Center Cosmo Centro hoy 14 de febrero de 2023 este es Siloé, Sirihuaí esta hermosa postal de la carrera 52 con Quinta de la estación del cable de Siloé, Prisas de Mayo de la estación del cable de Siloé Lleras al fondo al azul y esta amarilla acá los aportes de la Tierra Blanca que se ven paralelas una pegadita a la otra pero la otra está entera y la otra está en Tierra Blanca este es Siloé, Sirihuaí hoy 14 de febrero de 2023 el día número 35 desde que paró la operación del cable de Siloé y así se ve en su occidente de la ciudad de Cali este Siloé, Sirihuaí si lo es Siloé, Sirihuaí hoy 14 de febrero de 2023 en el día de las marchas en apoyo al gobierno del presidente Peña con el sol ocultándose en el firmamento este es Siloé, Sirihuaí postales de la montaña mágica de Siloé hoy 14 de febrero de 2023 ya los carros y motos encienden sus luces nosotros continuamos en esta hermosa postal de la montaña mágica de Siloé en Siloé, Sirihuaí este es Siloé, Sirihuaí hoy 14 de febrero de 2023